Ok, no cae mi misil, oh, 100 Hola gatosauros del planeta Gato, no? Yo soy Cera Gato, me gusta el cereal, bienvenidos a un nuevo review de un nuevo mod que les voy a estar enseñando Que como ven, este mod va a destruir sus casitas Así que, está bastante chetado, bueno no chetado, sino que, pues, está bastante guay Porque pues te va a estar agregando nuevas espadas y nuevas armas y hasta cohetes O sea, cohetes de que se lanza guía y caen en un lugar donde tú los pongas Así que, vamos a ver primero lo básico que es esta armadura que te agrega Como ven, la armadura se craftea de esta manera con OpticNet Cable o un cable óptico Eh, aquí si le dan, se craftearía de esta forma con lingote de hierro y con panel de vidrio Y te da 8, así que no se preocupen, no les va a quitar tanto material Y bueno, así se haría Y el otro crafteo sería con Energy, Cristal o Cristal de Energía Energía que diga Y se hace con Rack Stone Con 4 de Rack Stone y 1 de Diamante Y pues te da 1 de Energía Aquí si van a estar gastando diamantitos Pero, eh, la armadura está algo chistosa Aún me la voy a poner Así, eh, esperen que se me olvidó decirles Eh, la, las, las piernitas, o sea, las botitas se craftean de esta manera Eh, el casco se craftea así Eh, el, la pechera se craftea así Con todo esto rodeado Y pues con Energy, Cristal en medio Y las botitas se craftean de esta manera Como obviamente las botitas Pero en medio le ponen la de El Cristal de Energía Aquí se lo pondrán Y como ven, nos vemos de esta manera Y pues si se lo quitan, se les quitará Luego, luego, obviamente, si se ponen solo las botitas Pues solo van a tener eso de botitas O sea que necesitan toda la armadura para que, pues, se conviertan en fantasmas Aquí dejen algo de día Y vamos a ver cuánto tiene de, de Uy, pues tiene muy poquito Pero, pues, eh, ustedes ya van a tener algo que les dé invisibilidad Que no sea una posición Y siempre van a estar invisibles Creo que si están invisibles no te hacen nada los mobs No recuerdo muy bien Pero bueno, también tenemos estas pequeñas plaquitas Como ven, esta es la primera plaquita Eh, la segunda Y tres plaquitas Eh, la primera es para, para los players O sea, esta plaquita es un detonador Que solo a los players, eh, va a atacar O sea, si pasa un mob Creo que no, no les va a hacer nada Como por ejemplo, vamos a agarrar una vaquita Y, eh, un creeper Vamos a agarrar estos dos Eh, si pasa un mob Como por ejemplo No le hace nada a la plaquita Y si pasa un creeper Déjenme pongo en creativo Porque si no va a hacer GG Ahí quito la vaquita Y, eh, pasa un creeper Y tampoco no hace nada Pero, pues, si ustedes van a pasar ¡Pup! Explota automáticamente Es como para cuando estés jugando con tus amigos Bueno, yo lo ocuparía para eso Y, pues, los estarías trolleando Con estas plaquitas, ¿no? Eh, la plaquita ya no vimos Como se crafteaba Se craftea de esta manera Eh, con TNT 3D TNT Y con placa de presión de peso Que es la placa de... De hierro O sea, con dos de hierro Y así se craftearía esta cosita, ¿no? Ahora tenemos la segunda Que es para solo... Eh, creo que para... Animalit ¡Ay! También es para ustedes Así que cuidado Se supone que debe que ser Para solo vaquitas Solo debe que ser para esto Como ven, solo se mueren los mobs Aquí, como por ejemplo Ponemos esto Y ponemos un creeper Ok, es para todos Pensé que era para... Para eso Pero no, es para todos Y se craftea de esta manera Con, eh... Placa normal Que, pues, se hace con dos de madera Y con TNT Aquí vemos la siguiente Que esta si es solo para... Este... Para mobs O sea, para estos Para los enemigos Para las vaquitas Creo que no les pasa nada Pero, eh... A los enemigos obviamente vienen Y pues van a explotar Ahí se murió la vaquita Por estar de chismosa Y esto sería Se craftea de esta manera Con, eh... Placa de presión de... De piedra Como ven ahí Piedra normal, obviamente Y te da... Eh... Todas te dan tres ¡Ay, Dios mío! Todas te dan tres Como ven todos te dan tres Así que no se preocupen Van a tener tres De cada una Cada que la armen Y luego vamos a ver La siguiente Que te agrega Estas espaditas Como ven Eh... Vamos a agarrar Estas espadas Esta espada para acá Esta espada para acá Esta y esta Como ven como... Eh... La espada tiene doce de daño Esta espada Energy Sword Eh... Esta tiene Rip Battle Que... Siete de daño Siete de daño Siete de daño Y siete de daño Algunas tienen habilidades Como ven Esta Aquí estaríamos Pero le damos Una vaquita Y pues se muere De un golpe No sé si sea por... Porque estaba dañado No sé Como ven Eh... Tiene mil Quien de sesenta y dos Usos Así que pues Básicamente va a ser Eh... Muy poderosa O sea Siempre la van a tener Vamos a agarrar esto Y vamos a sacar Uno de estos ¿No? Aquí como ven De tres golpes Eh... No está tan chetada Pero bueno La siguiente Es esta Que pues... Bueno pues como ven Se me acaba de crashear El minecraft Y por lo visto La espada Eh... De... Esta espada No la ocupe Porque... O sea Me crasheó Totalmente Mi pobre minecraft Y tuve que Iniciar mi... Mi mundo Como ven Ya está otra vez La casita normal Como estaba Desde un principio Así que no ocupen Así que no ocupen Esta espada Le di click derecho Y pasó eso Así que no la ocupen No lo quiero No quiero comprobar Otra vez Que se me crashe Así que yo Esta espada No la voy a ocupar Es una de... De hierro Aunque quiero Ocupar Bueno pues Ya vieron Que esa espada No la ocupen Eh... La probé Así que vieron Otra vez Que se cortó el video Y pues no ocupen Esa espada Porque esa espada Es malignas del diablo Así que no la agarren Eh... También vamos a ver Eh... Otro Que estábamos viendo Las espadas Que ya se me... Eh... Quitó todo lo que tenía En mi inventario Esa espada La dejamos ahí Y agarramos Nuestros mobs De prueba A ver Vamos a agarrar Una vaquita Las vaquitas son lindas Son monas Y bueno Vamos a agarrar Esta que tenía Ya la probamos Siete de daño La que vamos a probar Siguiente Tiene siete de daño Hay una que te da Como que poción Si miren como esa Te da Un tipo de poción Ahí vieron A la vaquita Como que estaba sacando Como que unas tipos Eh... Partículas de poción Esta es la poción Como ven La poción de envenenamiento Y se craftea De esta forma Como ven Es una espada de diamante Con telaraña Y te da esta de siete Esta no les enseñé Como se craftaba Con plasma Aquí ven Energy Cristal Uno de obsidiana Y cuatro de hierro Y el palito Y el palito se craftea Multiplica las cosas Solo la de dos Esa si está bastante guay Pero bueno Ahora vamos a ver Las armas Esta arma Se necesita Esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta bala La bala se craftea De esta forma Con lingote de hierro Y carbón Se consigue Ardened Iron Y se craftea Con dos de estos Y iron Te da cuatro Y pues Son para que ocupes Esta poderosa Arma noventera Pero no es tan poderosa Pero bueno Miren como la hace ¡Wup! ¡Piu! ¿Vieron? ¡Ah sí! Y somos Robocop Y pues cuando la sueltan Se ve como Una super Arma chidistonga ¡Ah! La agarramos Y pues se ve Bastante bien Se dispara Obviamente Se dispara La arma Automáticamente Así que no estén Esperando ustedes Dispararla Después de un tiempo Se para Vamos a contar Uno Dos Después de dos segundos Se dispara ¡Wow! Así que bueno Esta es una de las armas Se craftea de esta manera Con el que acabamos de ver El iron El El ese Y con vía Propulsora Obviamente Si saben como se craftea Esto Si no saben Pues que mancos Se instalan en minecraft A ver Vamos a ver el siguiente Que es esta arma De hielo Como ven Ese hielo comprimido No se como se consigue Este hielo Pero bueno En la 1.8 Seguramente se conseguirá Pero Lingotes de hierro Y esta arma Necesitan Bolitas De nieve Así que Necesitan bolitas De nieve Es algo que estaba viendo Que Esperen Déjame Pongo una pala Como que Las bolitas de nieve O sea Esta arma Las gasta Demasiado Vean Ya me quedé Sin bolitas De nieve Así que ustedes Tendrán que venir aquí Agarran esto Y agarran esto Y lanzan Y otra vez Me quedé Sin bolitas Así que van a tener Que tener Bastantitas Porque pues Gastas solo las bolitas Que ustedes tienen Obviamente Si tienen muchas bolitas Va a estar Lanzilante Como ven Ya se me desaparecieron Las bolitas Y ahora tengo 4 Ahora tengo 8 Y ahora tengo 4 Entonces está Bastante raro Aquí te da 8 Y después así Como que se buguea Pero bueno Este se requiere Con bolitas De nieve Así que pues Al fin podrán Hacer algo Con las bolitas De nieve Y bueno Vamos a ver La siguiente Esta que es Ender Cannon Algo así Con obsidiana Y ojo De ender Y rexton Esta para que sirve Sirve todo como Para un tipo Este Como se llamaban Este Un tipo Un tipo Arrojador De perlas De ender Así les vamos A llamar Porque pues Lo que hace Lanza Ender Perds Como ven La puedes Jalar Y piu Y se lanza No importa Si la hace así De todas maneras Va a llegar A donde debe Que llegar Y si la hace así Igual debe Que llegar A donde debe Que llegar Y como ven Así se verá Una super Monstruosidad De armota Aquí la agarramos Y esta sería Ya vieron Como se craftea Ahora vamos Con La bazoca Que Estas son sus municiones Como ven Es lingote de hierro Una TNT Y la rocket Se hace con este Ya vemos Como se hace este Este lingote Obsidiana Y redstone Y lingotes Obviamente Y como ven Vamos a agarrar Bastantitos Para que vean Como se carga Porque creo Creo que tiene Animación Aquí estaría Cargada Y Vean Oh si Y luego Le dan Otra vez Oh si Y Y tengo que esperar Unos segundos Y a este Esta si se queda Cargada Como debe Que estar Así que No se preocupen Ya vieron Como se hace Y ahora vamos A ver La siguiente Que es Con esto Y necesitan Estas cositas Es un lanzallamas Es un lanzallamas Aquí ya rompí esto Es una mini Lanzallamas Chiquitín Y podrán Chiquitín WTF A ver Podrán Craftear su combustible Con el lingote De hierro Esto Y pólvora Y te da su combustible Vamos a ver Que tan rápido Se acaba el combustible Pues si que dura Bastante Creo que Creo que Si pueden estarlo Gastando a los YOLO Porque si dura Bastante Vamos a ver En cuanto se acaba Cuanto se me acaba Mi combustible Pues es infinito Creo Creo que la Que se va a gastar Primero va a ser El arma Así que Pues es infinito Así que Viene bien Vamos a ver El siguiente Que creo Son estas Esta solo tiene Una bala O sea Solo se craftea Las balas De esta Sniper Y como ven Se craftea con esto Con lingotes de hierro Y con polvora Y te da dos Esta solo es la que tiene Aquí como ven Y se lanza Como se escucha Bastante genial Así se ve Ojo Parece un sniper Como que la que te tiras En el piso Ya pensé que tenías Mármol Ya me voy a tirar Pero bueno Aquí ustedes lo tendrán Y así Ahora viene El rifle impulsado Que se hace De esta manera Con el lingote Que vimos El cristal de energía Y vidrio Panel de vidrio Y pues Dispara así Como que Un super Rayo Láser Pulse Rifle MK2 Se craftea De esta forma Aquí con una De esta Obsidiana El lingote Que acabamos de ver Obsidiana Y con el rifle Con esta cosita Que se craftea De esta manera Y ustedes verán Que así Como que me impulsa No A ver Como que me hace Para atrás A ver Creo Pienso Pienso Que me hace Para atrás A ver Ok Este Como que me hizo Para un lado A ver Vamos a ver Vamos a compreparlo No Solo como que Como que es su efecto Es como su efecto Si es su efecto Y serían Estas tres armas Y What the fuck Se escuchó gracia También tenemos Dos bloques Estos bloques Son inservibles Por lo Mientras Este si que es servible Te sirve Como ven Así se craftea Y te sirve Como para iluminación Como ven Antes aquí tenía Porque les iba a enseñar Esto que sirve Como iluminación Para que te sientas Chido y zongo Y para eso sirve No Solo para iluminación Este es un bloque Inservible Decorativo Como les quieran decir Y ahora viene Lo que Creo que deben Que tener mucho cuidado Con esto Porque esta demasiado Roto Así que Cuidado por donde Los lanzas Yo Cuando vieron Que mi casa Estaba destruida Era porque yo Hice esta gran idea De lanzar mis cositas No vamos Me gusta Siempre guardar Mi mundo Para que pues Todo lo que vaya Haciendo en los mods Se vaya guardando Vamos a ver Como ahí Cuando los dragones Ahí está uno de dragones Pero bueno Aquí vamos a ver Que tenemos Tres misiles El misil Primero Se craftea Con esto Como ven Con los lingotes Que vimos Y con su tapita Se craftea De esta manera Aquí ya tendremos El primer misil También chiquitico ¿No? Ahora viene El Isendari Misil Que es un Misil de fuego Que se craftea Es igual Su crafteo Con esta cosita Así Y lo único Que cambia Es este borde Que se dé Con lingotes De hierro Y con esta Que se craftea Con lo que vimos Con estas cositas De Zendari Que con el lingote Que ya habíamos visto Se craftea Así Con tres Y con lingotes Y podrán craftear Esta cosita Aquí tenemos El siguiente Y tenemos El nuclear Que como ven Se craftea Igual Solo que con este Nuevo item Que se craftea De esta manera El item Así que ustedes Así solo Lo tendrán que hacer Y ya tendrán Estos tres Diferentes tipos De misiles Y deben que craftear Este Láser Distinguidor Algo así Se llama Con lingote De hierro Con una antorcha De redstone Vidrio Y una palanca Se craftea Esto Ahora lo que deben Que hacer Es pues Van a tener Sus Sus misiles Y donde ustedes Los quieran poner Deben que venir Aquí Como por ejemplo Yo quiero aquí Y voy a mandar El misil De fuego ¿No? Aquí le damos Y aquí se supone Que ustedes van a decir Cuenta Fuck No cae nada Y hay que Mirar para arriba Para misil Aquí como ven Ya perdimos un misil Ahí va Se ve bastante Tiene una animación Bastante guay Así que Que así podrán Destruir No sé Como por ejemplo Si están en Una serie No sé Sería divertido Ir a destrozar A un jefe Con esto Yo digo No sé Son ideas Ahora vamos a ver El siguiente misil Lo ponemos Ahora va El misil De De El siguiente misil Que es el El de fuego Ay 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 Correle Aquí se que correr Ay 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 Vamos a ver como cae Porque yo no vi Yo le estaba probando Y hasta me espanté Que de repente Cayó una cosota No había visto muy bien Y va a caer Vamos 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 Veinte segunditos Para caer Veinte segunditos Para caer Va a caer Va a caer Y como ven Va a incendiar Todo lo que está A su lado No no tome mi bosquecito Ay ay Aquí Pues va a incendiar Todo lo que está A su lado Y pues este Como ven No va a explotar Su mundo Solo va a incendiar Las cosas Como en su casa De madera Que se le ocurra Hacer esto Pues va a ser Gigi Si no Ahora vamos a ver El siguiente misil Que es este 60 segundos Son 60 segundos Que esperaba Así que Este si es un minuto Le voy a cortar Bueno Yo digo Que ya debe que Haber caído Mi misil Donde Donde lo puse No veo la señal Creo que solo esto Y la señal No Donde va a caer A ver Se supone que Lo puse por ahí Pero no veo A ver Estoy ciego A ver A ver A ver Voy a ver algo Que creo que A ver Smoke Esto está bien Esto está bien No sé por qué No cae mi misil Misilito Te perdiste ¿Dónde estás? Amigo mío No No cae Oh shit Me dio un lagazo A ver Ya cayó Ok No cae mi misil Oh shit Pues si cayó Si Ay hasta me espantó A ver Ay A ver Hizo un gran oyote Con esto Podrían hacer Lanzar como En el mismo lugar Cinco misiles Y irse lejos Y cuando llegan Va a ser un super Huacota Hacia allá adentro Pues si está Bastante shitado Este misil Pero pues si Te cuesta Bastante Hacerlo No Y Creo que Ya es lo único Que te agrega Este mod Si ya es Todo lo que Les agrega Así que pues No se olviden dejar Su me gusta Favorito Si suscribirse al canal Si es que no lo están Hizo un hueco Bastante guay Es un hueco Decorativo Creo que voy a hacer Un hueco acá Para que cada que Volteemos hacia Nuestro mundo Pues tengamos esto Así que no se olviden Dejar su me gusta Favorito Si suscribirse al canal Si es que no lo están Y recuerden que tienen Mi facebook y mi twitter En la descripción Y mi app Para que no se perden Uno de mis videos Y nos vemos Hasta el siguiente Video tutorial Video tutorial Review de mod Que les guste Y esto sería todo Así que Adiós Adiós Vamos a ver A que horas Cae mi misil Llegué Ya no sale nada Oh shit Ya cayó Me sacó volando Vamos a ver Cómo quedó esto Si No Eso no me gustó Que haya caído El agua ahí Pero bueno Aquí Quería enseñaros Que aquí cayó Así va a estar Ahora mi mundito Con esa buena Explosión por ahí Así que Adiós Amiguitos Que bastante guay Es una pista Muy cómoda Están enseñando Cómo instalarlos Ya que luego Me dicen Que por qué No pongo la instalación Así que Si ustedes vienen Solo por la instalación Solo se los voy a enseñar Rápidamente Cómo instalar Cualquier mod Que ustedes Estén buscando En mi canal Obviamente Solo van a estar De mi canal Porque pues Yo tengo Diferente tipo De páginas Donde los dejo Así que Pues solo son Los de mi canal Bueno Se van a bajar A la descripción Como por ejemplo Estamos aquí En el video Se bajan aquí Y aquí dice Descargar el mod Aquí Le dan click Y también está Una página Bueno otro De descargar Minicar Forge Por si no lo tienen Ahí también Les enseño Un tutorial Ahí si se los enseño Si no les enseñaré También cómo instalar Forge Pero ahí tienen Un tutorial Aquí bueno Una vez llegado A la página Que les deje Así que van a bajar Para acá abajo Y van a buscar El archivo Que ustedes quieran Como por ejemplo Si están buscando Un mod De la 1.7.2 O 1.5.2 O 1.8 O 1.8.4 O las versiones Que van a salir Pues escogen su link Aquí como dice Click para descargar 1.7.10 Yo lo voy a descargar Para esta versión Pero el tutorial Es para todas las versiones Aquí como por ejemplo Deben que esperar 5 segundos de publicidad Una vez hecho Los 5 segundos de publicidad Le pueden dar Saltar publicidad Ahí no le muevan nada Si le salen anuncios No le hagan nada Le dan saltar publicidad Y aquí como por ejemplo Ya tenemos la descarga Y le dan en descargar Aquí como por ejemplo Les va a decir Este tipo de archivo Puede dañar tu ordenador No se preocupen Los archivos Java Siempre te dicen eso No te va a dañar tu ordenador No le quieran Los están timando Y le dan descargar Aquí una vez ya Descargado Ustedes se pueden venir acá Y buscan su carpeta Llamada mods Y ahora debemos que ir Hacia nuestro punto Minecraft Si no saben como llegar A su punto Minecraft Deben que darle Pueden abrir cualquier tipo De carpeta Como por ejemplo Una de sus documentos O biblioteca Aquí le pueden dar Y solo deben que darle Clic aquí Le dan por ciento AppData por ciento Es para los usuarios De Windows XP Windows 8 Y Windows 7 De cualquier forma Se puede llegar así Y aquí le dan En su punto Minecraft Aquí si no tienen Una carpeta llamada mods La ustedes la pueden crear Le dan nuevo carpeta Y la llaman mods Y si la tienen Pues obviamente como yo Yo no la voy a crear Porque ya la tengo Y aquí podrían descargar Su este Aquí como por ejemplo Solo agarran su este Y lo pasan hacia acá Y ya tendrían Descargado su mod Ahora solo van Hacia su Minecraft Y lo ejecutan Para que pues puedan Verificar que su mod Está instalado Recuerden que si están Si tienen aquí Un mod que sea De la 1.7.6 Obviamente lo deben Que sacar Porque si no Les va a dar Crash o mod Aquí ya tendrán Su Minecraft Aquí de editar Perfil Y buscan Lo de Forza Ahí creo que En el tutorial Se los dije Y le dan play Y esperan a que se ejecute Su Minecraft Si no saben Que es ejecutar O sea que se inicie Porque luego Muchos me dicen Como ejecuto El Minecraft Solo le dan play Y se ejecutará O se iniciará Su Minecraft Ahí como ven Saldrá esto Ya una vez Ha leído Su mojan Pues es de que Ya les anduvo Bien el mod Y si es que Tienen muchos mods Y acaban de instalar Uno y les dio Crash Pues sáquenlo Porque obviamente Ese mod Hace que Pues les de crash Y aquí ya tendrán Su mod instalado Como ven Aquí le dan En mods Y aquí les dirá El mod Que tienen Como aquí Yo tengo Armor Status Dog Styles Mod Pizza More Piquet O sea más picos O así Y ya tendrán Instalado Sus mods Así que eso sería Como instalar Cualquier tipo de video Creo que voy a dejar Este tutorial Para todos los videos Que esté yo subiendo Así que así Se los dejaré Así que eso era todo Así que adiós Adiós amiguitos